No hay dos ¿Hoy? ¿Cuándo se va a dibujar? ¿Naginoc-toc-mang-pook ka? ¿Helo? ¿Maybe when he went to take a poop? ¿Yes, Nargol? ¿When he went to take a poop? ¿Hoy? ¿Quieres ir abajo? ¿Dónde está Kelo? ¿Look at this? 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 con me Gracias, gracias, gracias Upcoming, abajo de la casa Igual de la casa Ibitan y mañana, ¿sas cosas? Gracias Upcoming, ¿sas cosas? Acámen, ¿sas cosas? la glitulina cause express un anino la 4 días o 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 Gracias. Gracias. Quay, sugpag-hugpag-hit. Ligpag-hit. Alagan, ni Chris, Dan. Thank you, Miss Kay. Ayan. Love, 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 love each other. Gracias. Gracias.